Hola, 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 ¿qué tal? Queridas amigas y amigos de Peluquería Rica. Yo soy Ariel Wilchen y estoy completamente orgulloso de que estés aquí en mi canal educativo Peluquería Rica. Porque este canal educativo siempre te va a estar ayudando y aportando y enseñando lo mejor para que crezcas con tu negocio de peluquería, barbería y estética. Y hoy vamos a trabajar sobre uno de los pecados, perdón, no, sobre los siete, sobre los siete principales pecados que tenemos que tratar de no sobrepasar para que nuestras redes sociales y que nuestro negocio obviamente tenga un crecimiento exponencial. Porque las redes sociales siempre te van a estar ayudando para que tu vidriera digital sea la más adecuada. Es importante y tenemos que darnos cuenta y participar a través de las redes sociales, pero a su vez tenemos que darnos cuenta también de crear una marca personal. Y a su vez crear esta marca personal siempre nos va a llevar un tiempo de gestión. Y si no gestionamos comúnmente, no gestionamos ordenadamente, no gestionamos intelectualmente y trabajamos de más sin que esté acorde a lo que realmente nosotros necesitamos en nuestro negocio de peluquería, estético, barbería, siempre vamos a trabajar por trabajar sin tener una retroacción de lo que estamos realmente haciendo. Por eso si vos a lo mejor querés crecer con tu negocio, tenerlo mejor en tu vida económica o que tu negocio realmente tenga la prosperidad que estás buscando, obviamente tienes que tener una clase conmigo. Aquí abajo está el link que te va a llevar directamente a mi WhatsApp, en el cual te voy a enseñar absolutamente todos los pasos necesarios para que crezcas con tu negocio. Que lo lleves al siguiente nivel y de que permanezcas ahí y que empieces a tener realmente un negocio rico. Un negocio rico que realmente te ayude y que te aporte todo lo que estás necesitando en este mismo momento. Por eso vamos a empezar directamente a trabajar sobre los 7 pecados principales que no debes cometer para crecer en tus redes sociales y obviamente también tener en tu crecimiento económico y de tu negocio principalmente. Lo que vamos a hacer primero es ignorar, hay algo que yo te tengo que leer principalmente que es ignorar las tendencias, no contestar los seguidores, no tener un plan de acción o no saber gestionar los comentarios negativos y las críticas son algunos pecados imperdonables de las redes sociales. Esto es algo común que sucede y obviamente tenemos que empezar a trabajar sobre esto y darnos la mejor información para poder capitalizar absolutamente esto. Como dije antes, las redes sociales son nuestra vidriera digital. Así como tenemos nuestra vidriera física, tenemos que tener nuestra vidriera digital que comúnmente hoy nos lleva a un cierto esfuerzo y obviamente un trabajo agradable al que les gusta y al que no, tenemos que tratar de que alguien nos lo haga este trabajo porque hoy en día si no estás en las redes sociales no existe tu negocio. Así que tener una página web, tener un Instagram, tener un canal de YouTube, tratar de trabajar en Facebook, todas las plataformas que podamos realmente indagar y mejorar, tenemos que tratar de hacerla para poder corregir nuestro nivel económico y llevarlo al siguiente nivel como dije antes. El número uno. Número uno, no estar al corriente de las tendencias. Si nosotros no estamos en la corriente de las tendencias, supongamos, hoy se usan los rubros, tenemos que trabajar, en la parte de peluquería, tenemos que trabajar todo sobre rubros, tenemos que llevar nuestro negocio para informar a la gente porque en tendencia está eso, porque en la tendencia va a buscar más gente cómo mejorar sus rubros, cómo tener los rubros más hidratados. Es una suposición, si se usa a lo mejor un esmaltado de uña especial, tienes que trabajar sobre ese esmaltado de uña o sobre un peeling especial o sobre una forma en la cual se mejore la luminosidad de tu rostro. Tienes que empezar a trabajar sobre esto para que lo que está en tendencia empiece a ir mucho mejor. Obviamente esto te resulta mucho más fácil para que la gente esté buscando porque busca las tendencias. Las personas siempre están buscando las tendencias. Aparte de las palabras clave que son fundamentales, que si quieres a lo mejor ver algún video referente, yo aquí te dejo uno que es muy bueno, lo que tienes que hacer es principalmente trabajar sobre las tendencias porque las tendencias son las que te dan la oportunidad de que vaya creciendo tu negocio y de que los seguidores obviamente empiecen a ir creciendo también. Número 2. No tener una foto de perfil. Imperdonable. Imperdonable y el pecado número 2 es no tener una foto de perfil. Muchos peluqueros, barberos o esteticistas, cuando se comunican conmigo para tener una comunicación y crecer con su negocio, que como dije antes, para comprar una clase y no tienen un perfil de WhatsApp o no tienen un perfil de su Instagram, no tienen un perfil o ponen una fotografía a lo mejor de un paisaje. No, vos tenés que poner cosas de que sean referente a tu negocio. Si vos tenés un Instagram de tu negocio, obviamente tenés que tener un perfil que sea diseñado hacia tu negocio y una foto de perfil es fundamental. No puedes tener una foto en blanco, no puedes poner un paisaje. Tienes que ponerte a vos, que se vea tu rostro, que se vea lo que estás haciendo y mostrar parte de tu negocio, que es lo fundamental, que es la gente lo que va a buscar. Antes las personas pasaban por el negocio a ver, hoy ya eso no funciona. Las personas buscan en tu perfil para ver cómo estás trabajando, qué es lo que haces y si realmente le gustas, entonces va a tu negocio. Por eso es importante esta vidriera digital y de que obviamente llame la atención principalmente con tu foto de perfil, que la tienes que poner sí o sí. Tercer pecado. Desactivar los tildes azules en tu WhatsApp. Si la persona te llama, si la persona te manda un mensaje, quiere saber si vos lo abriste o no lo abriste. Por eso es una estupidez sacarle los tildes azules. Si vos lo querés hacer de tu manera personal, podés hacerlo. Pero si vos tenés tu negocio tratando, trabajando de esta manera, no sirve. Porque las personas se impacientan. Y si vos abriste su canal, abriste el portal, abriste lo que necesites, abriste su llamada, tenés que contestarle a la persona o decirle, en este momento no te puedo contestar, te contestaré cuando termine un trabajo que estoy haciendo y listo, la persona te va a esperar. Pero si no le ponés los tildes azules, obviamente siempre va a estar a la disyuntiva. La persona si sabe trabajar un poquito sobre la información, sabe cómo hacer tener la información, si te vio o no, si vos viste o no viste su mensaje. Obviamente no trates de que esto lo haga la persona. Informate y dejalo normal, dejá que los tildes azules cuando vos abriste y le contestes en algo positivo o en algo negativo, pero contestale a la persona. Así que los tildes dejalos siempre en azules y no los borres así a esta manera. Cuarto, poner en privado tu Instagram. Es imperdonable también este pecado. Muchos profesionales también cuando yo veo, cuando se quieren comunicar conmigo a través de, para tener una clase. Obviamente yo me informo y hago una investigación del negocio de la persona. Y cuando veo tienen el Instagram cerrado, tienen el Instagram privado, entonces esto no sirve. Si vos querés mostrar tu negocio, querés hacerlo crecer, obviamente una persona quiere ver qué es lo que vos estás haciendo. Y si lo tenés en privado, no va a buscarte o a esperar a que vos lo aceptes o no lo aceptes. Obviamente la gente no te va a buscar, no te va a mirar y tiene que realmente interesarle. Pero muchas veces esto no pasa. Así que si vos querés tener un negocio que realmente sea fructífero, un negocio que esté a la vanguardia, tenés que tener tu perfil abierto. No tengas que, esta soncera de dejar tu perfil en privado. Pon tu perfil abierto para que todo el mundo lo pueda ver. Y si a lo mejor quieres tener algo privado, pon tu perfil privado en algo personal, pero no en tu negocio. Número 6. Comprar seguidores. Esto es una averrazada que muchos cometen. Compran seguidores para que las personas vean que la gente los sigue. Si vos tenés un montón de seguidores y no te dan realmente dinero, no te dan los fundamentos que vos estás necesitando en este momento, ¿para qué estás gastando dinero? Y más vale invertirlo en hacer crecer tu negocio, en comprar una clase, en poder potencializar lo que vos estás aprendiendo, hacer un curso si es de estética, de barbería o de peluquería. Traté de gastar en un curso y no gastes en comprar seguidores porque la gente no está mirando siempre esto. Y el que lo mira, realmente va a estar buscando qué es lo que vos estás haciendo y no va a indagar en que vos tengas más seguidores o menos. Sino va a mirar en tu perfil si realmente le gustas o no en lo que estás haciendo. Número 7. El último y fundamental. No usar plataformas publicitarias. Si no usas plataformas publicitarias, tu negocio siempre va a estar en poco crecimiento. Todos los portales, tanto sea Instagram, Facebook o YouTube o Google, siempre tienen este portal de publicidad que lo tienen que tener y utilizarlo. Tienes que poner un poquito de dinero en publicidad porque esto te va a ayudar para que tu negocio se vea más, para que se abran las puertas de tu vidriera digital y que empieces a tener ese fundamento que estás buscando y el crecimiento que estás buscando. Por eso, hacer pautas publicitarias, no te digo siempre, pero poder hacer unas pautas publicitarias para que crezca tu negocio es fundamental para poder desarrollarlo y llevarlo al siguiente nivel. Así que si te ha gustado este video, puedes darle un like. Estoy aquí en mi peluquería. Podemos concretar una clase para que yo pueda guiarte a tener un futuro sustentable y que puedas crecer con tu negocio realmente. Así que, como dije antes, si te gustó este video, suscríbete a mi canal, hazle clic a la campanita y sigue viendo este video que YouTube dice que en este momento es el mejor que tienes que ver ahora. Nos vemos en otro episodio de Aquí mi canal, Peluquería Rica. Chau, chau.